Música Me encuentro junto a Sandro Fabián Sandro, situación del juego Dos corredores en base Habías fallado los anteriores turnos ¿Qué fuiste a buscar ahí? Al principio me sentí un poquito Un poquito de luz, tú sabes, pero Con ese piche ya lo había visto anteriormente Y traté de buscar solamente un picheo cerca de mi zona Y gracias a Dios pudimos hacer un buen trabajo ¿Qué significa esta victoria Que corta una mala racha que ha tenido el escogido? En verdad que significa mucho Para nosotros ya todo ha cambiado, la vibra en el lugar Es totalmente diferente, todos los muchachos Ya se nota la diferencia, las cosas ya han cambiado Hablas de las vibras Desde el principio del partido Se les ha visto con un ánimo distinto ¿Cómo puedes describir lo que se está viviendo? En verdad nosotros los que nos reunimos Todos en el club Javi, dijimos Vamos a jugar pelota, vamos a hacer lo que sabemos hacer, vamos a divertirnos Y eso es lo que nos estábamos haciendo anteriormente Entonces hoy tomamos la iniciativa de solo así Y ahí están los resultados Durante todo el trayecto del partido ¿Te imaginaste que en algún momento iba a tocarte a ti Tener el turno de ganar el juego? Realmente no, pero siempre me mantuve enfocado Y siempre ready por si acaso You never know Muchísimas gracias, Sandro, y felicidades Gracias a ti, mi amor ¡Gracias! 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 ¡Gracias!